La nueva generación de Ford Ranger acaba de ser estrenada y quedaba pendiente la actualización de comportamiento en cuanto a seguridad respecta, pues con la renovación vino con nueva cara y motorizaciones muy interesantes para convertirse en el rival a vencer. Y es hora de comprobar que tan reforzada llega, después de la evaluación en 2019, si bien no le fue mal para 2022 parece que superó por mucho la generación pasada. Alcanzando en las pruebas de ANCAP Australia las mejores tales como Isuzu D-Mats, Mazda BT-50 y Great Wall Power. Vayamos a conocer su desempeño en las pruebas de choque y al final nos comparten sus conclusiones. ¿Cuál será la nueva pick-up más segura? Sin más, comencemos. Buscando las 5 estrellas de seguridad, muchas de las camionetas o juts conocidas en Australia han tenido que pasar por escenarios de colisiones frontales, laterales y una evaluación de las asistencias de conducción frente a peatones y conducción en carretera. Hace poco Great Wall Power sorprendió como la pick-up china más segura hasta hoy con 86 puntos, superando a Maxus T-60 y a la japonesa Isuzu D-Mats que alcanza 83 puntos en protección a los ocupantes en ANCAP, misma que acaba de ser superada por la nueva Ranger 2023 en un punto porcentual. La cual recibe rediseños en su estructura y al crecer en determinadas zonas logra absorber los impactos y deformación de la jaula que protege a los ocupantes en la cabina. Es así que apenas se tiene deformación en las puertas y las bolsas de aire trabajan satisfactoriamente. No se tiene golpeteo de la batea con la cabina que ponga en riesgo a los pasajeros en la banca trasera. Y ante los golpes laterales a alta velocidad se salvaguarda a los pasajeros y no se vuelca el vehículo. La puntuación de Ford Ranger 2023 se divide en cuatro apartados con medición de cumplimiento en porcentaje donde la protección general a los ocupantes alcanza un 84%, con un 93% en protección a los ocupantes infantiles en la banca trasera, un 74% en protección de peatones vulnerables y un 84% en eficacia de las asistencias de seguridad activas con ayudas de mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y cruce de carriles con y sin tráfico. La lista queda entonces con una calificación general de protección a los tripulantes adultos e infantiles en ambas bancas para las pick-ups probadas entre 2020 y 2022 en sus generaciones nuevas y bajo los nuevos estándares, con más de aves de 50 en cuarto lugar con 83 puntos. Enseguida en tercer lugar con 83 puntos Isuzu D-Max. En segundo lugar llega Ford Ranger 2023 con 84 puntos y en la primera posición permanece Great Wallpower con 86 puntos. Todas las anteriores sostienen 5 estrellas de seguridad y una calificación sobresaliente en su segmento y categoría. Pueden existir criterios diferentes y discrepancias entre organismos según el país. ANCAP ranquea los modelos vendidos en Australia y Nueva Zelanda pero es una excelente referencia ante la ausencia del análisis de la LATINANCAP a algunos modelos comercializados en Latinoamérica también. ¿Qué te ha parecido el desempeño de las doble cabina más seguras? ¿Estás de acuerdo o desacuerdo con las puntuaciones? Cuéntanos tus opiniones y cuál es tu favorita en los comentarios. Si te agradó el video regálanos un me gusta, compártelo y activa las notificaciones para más análisis, novedades y comparativas en Baritopics. Nos vemos hasta la próxima.